Por eso esta noche vamos a cantar el tema Mis Cuernos Claro, ¿cuántos lo han escuchado esta canción? Mis Cuernos, ahora Hay que prepararnos, mi corazón, ven, ven mi corazón Vamos a presentar esta canción José Para nuestros amigos de Lima Esto se queda conmigo Por donde tú quieras, por aquí, por allá Gracias Y ahorita dice Así Así comenzamos esta bonita canción Oye Chicas, un grito Eso Y la canción que dice Mis Cuernos Hoy me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí La palma es arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Mueve la cabecita así Mueve la cabecita así Mueve la cabecita así Mueve la cabecita así Se la sabe chica que estamos fuerte Hoy Mueve la cabecita así De los cuernos que tú me ponías a mí Mueve la cabecita así Mueve la cabecita así Mueve la cabecita así Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Hoy me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí Pero ya lo presentía, ¿por qué tú te aburrías? ¡Dónde se va! ¡Yarita, Yarita! ¡Yarita, Yarita! ¡Yarita, Yarita! Los chicas de Yarita arriba Y los chicas de Yarita Y los chicas de Yarita Y los chicas de Yarita ¡Ahora los cantablos! ¡Mis cuernos! Hoy ya me enteras ¿De qué? De los cuernos que tú me ponías a mí Me enteras Lo sé todo Ya lo presentí ¡Ahora! Porque tú me aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Puedes irte Si ya se lo sabes fuerte Lloraré por Por ti Sufriré por Por ti Pero voy a olvidarte ¡Ahora! Yo puedo olvidarte Lloraré por Por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Pero voy a olvidarte Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡Lloraré! Y en Aymara decimos Sayaru, cachayista Una baja Un cani, cachayista Para dos mis hermanos Aymara Lloraré Cantando Lloraré por Sufriré por ti Pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte A ver, yo quiero que todos levanten las manos, a ver Como buenos peruanos, arriba las manos, arriba todos, vamos a Perú Y las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba, los brazos arriba Porque a mis hermanos hay maras y pechoas con amor y cariño Arriba el Perú ¿Dónde está la gente del Perú, la gente de la costa, la gente de la sierra, la selva peruana? Quiero saludar a mis hermanos de Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!